¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos con la información del tiempo en este martes de nuevo bochornoso en Monterrey con la aparición de algunos chubascos aislados en zonas montañosas. Por supuesto, nuestra atención está puesta en este sistema. La tormenta tropical Grace se fortalece en aguas cálidas del mar Caribe. La temperatura del mar entre los 29 y 30 grados centígrados en este momento atraviesa la isla de Jamaica. Vea su presentación en el satélite, cómo ha mejorado de forma considerable toda la circulación, la actividad convectiva, mejor definido este sistema y en vías de fortalecerse más y convertirse en huracán. A las 4 de la tarde, Grace se ubicaba a tan solo 10 kilómetros al sur de Montego Bay. En Jamaica prácticamente está atravesando la isla de Jamaica con vientos máximos sostenidos de 85 y rachas de 100 kilómetros por hora. Se desplaza al oeste a razón de 24 kilómetros por hora con rumbo a la península de Yucatán. Por ello, se ha emitido ya aviso de huracán en la costa de Quintana Roo desde Punta Herrero hasta Cancún. Esto incluye Playa del Carmen y Cozumel. Aviso de tormenta tropical de Cancún a Cabo Catoche al norte de Quintana Roo y al sur desde Punta Herrero hasta Puerto Costa Maya. Esto es cerca de Chetumal, ya que en cuestión de 36 horas o menos se prevén condiciones de huracán, vientos sostenidos, estimándose en unos 130 a 140 kilómetros por hora con rachas mayores, el oleaje elevado, la marejada ciclónica y las lluvias. Por lo tanto, residentes y visitantes de la Riviera Maya deben estar realizando los preparativos y seguir las indicaciones de protección civil. Este es el cono de trayectoria del Centro Nacional de Huracanes, un consenso claro en este rumbo al oeste, enfilándose a algún punto de la costa de Quintana Roo, tocando tierra, ya sea la noche del miércoles o madrugada del jueves, como huracán de categoría 1, para luego atravesar la península de Yucatán, perder fuerza temporalmente. Inmediatamente sale al Golfo de México y se vuelve a intensificar la temperatura del agua en el Golfo, también elevada, vapor de agua combustible para que se pueda fortalecer en un categoría 1, quizás categoría 2. Y vea cómo el cono de trayectoria se vuelve a ajustar más al sur. Vea cómo la región noreste, buena parte, está fuera del cono. Bueno, prácticamente todo Nuevo León está fuera del cono y ahora la tendencia marca un ingreso, un segundo ingreso en tierra en nuestro país, en algún punto ya sea del extremo sur de Tamaulipas, norte o centro de Veracruz, por ahí en horas de la madrugada o mañana del sábado, como huracán para luego ya debilitarse rápidamente en el interior de nuestro país. En esta proyección las lluvias serían de forma ocasional esporádicas. Este movimiento al oeste obligado por un enorme sistema de alta presión al norte en el Golfo de México y sureste de Estados Unidos impide cualquier movimiento, cualquier curva hacia el norte y hace que Grace se enfile hacia la costa de Veracruz, lo que indica el cono oficial de trayectoria y los modelos de predicción numérica. En cuanto a nuestra región, las próximas horas estamos considerando cielo medio nublado, parcialmente despejado, por ahí algún chubasco aislado en sierras, ambiente bochornoso, tan pronto sale el sol de nuevo el día de mañana y aparecen de nuevo las precipitaciones de forma aislada en zonas montañosas, 10 a 20% de probabilidad, cielo parcialmente soleado, con temperaturas máximas incluso llegando a los 40 grados centígrados en algunos municipios. Esto también es válido para el jueves, el cielo parcial a mayormente soleado, buena parte de la región, solamente un 10% de posibilidad, algún chubasco muy aislado, bastante calor, esto antes de que Grace por ahí se aproxima a través del Golfo de México hacia Veracruz. Veracruz. Esta noche en Monterrey, 28 grados, parcialmente despejado, ambiente cálido, el viento del sureste de 15 a 25 kilómetros por hora, la mínima será de 25, templado apenas, algunos bancos de nubes bajas, por la tarde la máxima, ojo 38 grados, con el cielo parcialmente soleado, algún chubasco en sierras, 20% la probabilidad. En cuanto a las temperaturas en el resto del estado, mínimas de 25 a 27 grados, sí, 27 para Nahuac y para China, Galeana, doctora Arroyo, 15 a 17 grados Celsius, y por la tarde, en el caso, por ejemplo, de China, debe llegar a los 40 grados centígrados, 39 en Cerral, Bonanáhuac, 39 en Linares, 38 en Montemorelos, 27 a 29 en Galeana, doctora Arroyo, en zonas montañosas y aledañas, el potencial de algún chubasco aislado en horas vespertinas. Para el jueves, mínima de 25, máxima de 38, otra tarde bastante calurosa, el viernes también, 25 con 37 sol en buena cantidad, y en base a la proyección actual que lleva a Grace más al sur todavía hacia Veracruz, solamente tendríamos algunos efectos indirectos, lluvias de forma ocasional, por supuesto, mayor la precipitación en la zona sur de Nuevo León, en el extremo sur de Nuevo León, temperaturas mínimas de 23 a 24, sábado y domingo con máximas de 32 a 34 y sol parcial para el lunes 23 con 35.